Acá lo tengo Ernesto Tenemann con todos sus papeles, revisando el material, me dice yo tengo muchas cosas para exponer. Yo también traje mis anotaciones, ¿eh? No tengo duda porque es una persona seria, te conozco desde muy joven. Yo trabajo acá con... Te vi crecer. Te conozco desde que escribiste cierta curiosidad por las tetas. No, no, porque eso es de 1989, así que no me conocías. Ah, tenés razón. Me tenés más de nuestra última etapa, mi etapa acá en Buenos Aires. Después me conocías de menta. ¿Quién es ese de Rosario que nos molesta? Me maltrataban mucho. Yo a veces tengo que decir esa denuncia. Cuando nosotros estamos en Rosario 12, aquí los muchachos de Página 12 les importaba nada. Que nosotros hacíamos con Pablo Feldman y Horacio Vargas allá el Rosario 12. Y ustedes acá, muy cómodos, muy cancheros, haciendo página. Pero bueno, de esa época. No sé si te acordás que sacamos el... Cuando salió el primer suplemento de Rosario 12, eran nada más que cuatro páginas, era un pliego. Después fue creciendo, de hecho sigue saliendo. Y le pusimos, reclame el ejemplar de Página 12. O sea que el suplemento en Rosario era Página. O sea, por afuera iba Rosario 12 y decía, con este ejemplar reclame el suplemento de Página 12. 80 páginas y el... Claro, el suplemento era 80 páginas. Pero bueno, como Página 12 en el momento permitía justamente esa cosa, ¿no? Fue muy... Fue pionero porque hoy en día se hacen esas cosas. Lo que pasa es que no son tan novedosas. No, claro, claro. Yo me acuerdo un día que estaba con la Nata, sábado de la tarde haciendo una edición, y miró la tapa de la nación de ese día y dijo, mira, una foto recortada. Ellos no hacían... ¿Qué significó una foto recortada? Sacamos una foto y hay un cuadro donde aparecen los personajes. Y que hacía Página, recortaba la foto, entonces un dedo podía salir, una cabeza podía salir. La cambiaba. Bueno, hoy está Petri como si fuera petrificado, qué sé yo. Esa cosa es un estilo, pero empezó... Ahora uno lo ve normal, ese juego. En aquel momento era innovador. Yo lo cargaba a Leberco cuando se puso la máscara para ser terrorista. Lo chicaneaba y le decía, estás muy lanatista, eso es muy de la Nata. Bien de la Nata. Te va a doler, le decía yo. Y él se ríe, se ríe y bueno, al fin y al cabo, él nos formó a todos. Pero en un punto, el mejor Lanata es ese, sin duda para mí. El más creativo, la época donde... Sí, claro. La respuesta cuando le decía que hacía periodismo amarillo, sale Página 12 en color amarillo. La verdad que en ese aspecto... Bueno, yo que recuerdo lo del Rosario 12 es... Aparte de eso. Claro, es Jorge que fue a hacerle una entrevista. ¿Vos sabés cómo nació? Después vamos a Macri, después vamos a un montón de temas que hay para charlar. Pero mirá vos lo que... Nació cuando fue a hacerle una entrevista a Fontana Rosa, que el negro era Gardel, decía yo no me muevo de Rosario, si me quiere hacer una nota tiene que venir acá, entonces él le va a hacer una nota. Y con Pablo Feldman vamos a hacerle... Vamos a... Digo, che, viene la Nata y Fontana Rosa, vamos a atender los teléfonos. Nosotros bajábamos a la mañana, hacíamos las columnas del programa de la mañana del ET8, los mejores. Vamos a la noche, porque se grababa de 12 a 1 el programa de la Nata, y después fuimos a tomar un café. Pero no lo conocíamos, yo lo conocí ese día. Y estábamos charlando en el café sobre la prensa en Rosario, que solo estaba el diario La Capital, qué sé yo, y la Nata nos dice, estábamos Pablo Feldman, Horacio Vargas, que era el corresponsal de Página, y yo, cuatro. Dice, bueno, hay que hacer un diario entonces, dice la Nata. Y sí, estaría bueno. No, no, vamos a hacer un diario. Y se instaló a Rosario. Para, escuchá, pero ¿con quién? Con ustedes tres, dice. Pero, pará, no nos conocía, nos había conocido ahí. O sea, al corresponsal de Página, bueno, sí, Horacio Vargas, sí. Pero a Pablo y a mí no. Bueno, digo, no solo tener una buena idea, sino también después ejecutarla, porque se instaló dos meses en Rosario, hicimos Rosario 12, ¿no? Bueno. Bueno, te quiero contar algo yo. Sí, a ver, dale. No, quiero hacer algo que hice hoy a la mañana, y contártelo, porque a mí me tiene muy impresionado el caso de la boxeadora australiana. Sí, y le diste una gran cobertura hoy. Pero vos viste que ayer, a esta hora, yo me metí en el tuit de Milley, que hago varias veces al día, para ver qué está diciendo, y me encuentro con el tuit que generó el día. De la Bully Progress, que empezó con eso. ¿Qué es lo que había pasado? Que yo te dije, hay que ver, porque, ¿te acordás que, no sé si vos te acordás, pero yo dije, hay que ver, porque quiero ver cómo es esta historia, hay que ver su complejidad, es raro lo que cuenta. Un tuitero, que él cita mucho, que se llama Pregonero, y ahora te voy a contar algo de esa cuenta, porque hay algo que es muy revelador respecto a cómo están pensando alguna gente cercana a Milley. Pone, pusieron a boxear a Imane Kelif, un tipo contra una mujer. La Minita abandonó a los 45 segundos porque le volaba la cabeza. Al tipo ya lo habían descalificado el año pasado. Milley hace el tema de Bully Progress. A ver, Bully Progress, vengan a explicar esto. Cuando se les marcan las estupideces con argumentos, responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía, la mataba. Bueno, ya voy al fondo de la cuestión. Simplemente un desvío. Pregonero, es un libertario que banca, pero tiene varios comentarios a favor de instalar una dictadura. No en la Argentina, pero por ejemplo, dice, foto de 1977 cuando Argentina era un país normal y feliz. Por ejemplo. O muestra... Una cosa, eso es apología del delito. Podría ser, en una denuncia debería ocurrir, no ocurre, además es anónima la cuenta al poner pregonero, pero eso es apología del delito. Después dice, pone una foto de Pinochet derribando o derrocando a Allende, y dice, así se derroca a una dictadura comunista, como diciendo, en lugar de Maduro hay que poner a Pinochet. Que en el fondo de la cuestión, si vos escuchás lo que están diciendo algunos libertarios sobre Venezuela, cuando te dice, solo se puede derrocar a este tipo por las armas, etcétera, etcétera, están pensando en lo que muchos libertarios piensan, reemplazar una dictadura nuestra por una dictadura de ellos. Millet retitúa una cuenta que dice que en el 77 en la Argentina se vivía en paz, y que dice que para derrocar a Maduro hay que hacer lo que hizo Pinochet en 1973. Volvamos al tema de la boxeadora. Ya a esta altura está bastante claro que era una mujer. Que es una mujer, sí. Es una pelea entre dos mujeres. Que después se puede discutir o no, porque yo también estuve leyendo bastante, Si debía ocurrir o no. Sí, claro. Si la tendrían que haber habilitado o no para boxear con ese nivel de testosterona, que le da una ventaja evidente. Hay algunas mujeres, recién hablados con un genetista que decía, una cada mil, que tienen una característica particular. Su cuerpo, por razones genéticas, genera mucha testosterona. Habitualmente, entonces, ¿eso qué hace? Otros músculos, otra conformación ósea. O sea, de repente tener pelo, en lugares donde tienen los hombres pelo y no las mujeres. Una conformación distinta en base a ese detalle. A veces, decía este hombre, tiene que ver con cuestiones que tiene mucha testosterona, o a veces tiene que ver con otra cosa que es más compleja, que es que tiene mucha sensibilidad a la misma cantidad de testosterona. Entonces, claro, para las organizaciones del deporte es muy difícil, porque tiene mucha más fuerza. Entonces, y hay un debate que es, pero profundísimo. Por ejemplo, una gente decía, Jairo, si yo nací con un IQ menos que el tuyo, más bajo que el tuyo, ¿podemos jugar al ajedrez juntos en un torneo o no podemos? Porque tu nacer con más testosterona es como nacer con más... Si yo nací con más talento futbolístico, ¿no habría que separar a los jugadores por talento y no por edad? Sí, también son las discusiones que se dan. Bueno, en este caso, es muy fuerte el debate, porque hay toda una corriente mundial que está contra el feminismo, contra los trans y contra los gays. Sí, lo jodido que se utilizó en definitiva para manifestar un mensaje homofóbico. Es eso lo que pasó. Sí, para decir, miren, el macho como pega la mina y cómo las... Claro, y por qué los feministas no salen a defender. Ahora yo te voy a leer cosas, dado que se sabe que es una mujer, cosas que tuiteó gente de... Y que Millet retuiteó, o no, o simplemente que se dijeron del mundo Millet. Una de las cuentas que más retuiteé a Millet y que ayer también retuiteó con esto que te voy a leer, dice, una boxeadora que se preparó durante años para poder competir en los olímpicos vio cómo su esfuerzo era tirado a la basura cuando tuvo que competir contra un hombre. Sus lágrimas muestran la impotencia de perder su trabajo por culpa de la progresía internacional. No era un hombre. En todo caso, y esto no tiene nada que ver con la progresía, porque tampoco la progresía internacional quiere que las mujeres trans o no, habrá una discusión, pero no existe eso como elemento general. Luego, acá, bueno, aparece Trump, aparece Elon Musk, todo sumándose a eso, es decir, Kamala Harris apoya eso, etcétera, etcétera. Nicolás Márquez, biógrafo de Millet. La trampa del degenerado, con mayúsculas, desconsuelo de una mujer reventada, trompadas por un pervertido y un tramposo que al autopervercibirse mujer del deporte femenino haciendo uso de su natural y desproporcionada fuerza física masculina. Pone la foto de esta mujer y dice foto del golpeador pervertido antes de transvestirse y romper mandíbulas femeninas. Axel Kaiser, el Millet de Chile, pone, lógica progre, cuando un hombre se disfraza de mujer puede destrozarla a golpes en evento oficial, además de arrebatarle posibilidad única de avanzar en su carrera. Agustín Laje, mirá cómo escala esto. También. Pero es deliberado, ¿eh? Acá hay una retroalimentación deliberada, se transforma en la campaña. Los Juegos Olímpicos WOC pusieron a pelear a una mujer de verdad con una mujer de mentira, un desquiciado que se autopercibe mujer. Es decir, siempre fue mujer, tenía vagina, le pusieron... No es una mujer trans. Es muy fuerte como ellos... Pero volvemos a esto, Ernesto. Estamos en una época, yo insisto con esto, la verdad no importa, porque los que reciben estos mensajes los únicos que les interesa es ratificar lo que ya piensan. Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es un estudio ya psicológico, porque él se va corriendo del lugar de liberal al lugar de la ultraderecha y va dejando otras cosas importantes. Él se percibe como un gran alumno y un gran discípulo de Juan José Cebrelli. Juan José Cebrelli siempre defendió el derecho de los homosexuales. Él no llega tanto, porque se cuida en algunas terminologías, pero se suma tranquilamente y Javier Mirey lo repostea. Esto también es violencia de género. La consecuencia final del feminismo woke es que las mujeres ya no van a poder competir. Escándalo por la boxeadora a la que le cuestionan su género. Su rival abandonó, rompió un llanto y se negó a saludarla. Escucha este. La ideología de género y el feminismo como hicieron que sea deporte olímpico y no un delito que un hombre le pegue a una mujer. No hay un hombre acá. Y hay una competencia de boxeo. Pero no importa, no importa. No importa la verdad. Dice, venden entradas gaseosas y palomitas para ver cómo un delincuente le revienta la cámara a una mujer. Y déjame leerte el último que a mí me impresiona, porque las volteretas que ha dado esta mujer en su vida. En cualquier momento la ves marxista. María Florencia Arieto. Mirá lo que dice. Hola feministas, esto lograron. Que quedemos de rodillas frente al macho. Bravo, dice María Florencia Arieto. Le conté estas cosas horribles que yo no voy a leer, pero instaura un método. Ella con tal de tener una diputación, un ministerio, solo eso, en esta piba es solamente especulación. Sí, claro. El nivel de ambición que tiene Arieto es algo que lo hemos visto en los últimos años. Increíble, increíble. Porque pasando de acá para allá, de acá para allá. No, sí, sí, no importa. No importa, lo Scioli, ¿no? En cualquier lugar mientras te den un cargo. Esto se da en una semana. ¿Vos sabés que Marcos Galperín esta semana tuiteó un flyer que muestran marcas que se supieron renovar? Entonces pone el logo anterior de Target y el actual. El logo anterior de Microsoft y el actual. El logo anterior de Microsoft Word y el actual. Y el último logo que se transformó es el logo de la hoja y el martillo en la bandera del arco iris y en la bandera del Black Lives Matter. O sea... ¿Eso lo publica Galperín? Eso lo publica Galperín. O sea, los que luchan contra el racismo y los que luchan por los derechos de los gays son igual a los comunistas. Pero eso es lo que plantea mi ley. La derecha, a ver, si no empezamos a entender que la ultraderecha está dando esta batalla cultural con malas artes, con fake news, con mentiras, estamos en problemas. Hay que apuntarlo. A mí me parece bien el trabajo que tomás vos que te imprimí lo... Porque está bien. Es una discusión que va más allá de la política coyuntural en cada país. Hay como una especie de restauración conservadora que es muy impresionante. Es muy interesante lo que pasa alrededor de estos Juegos Olímpicos y la discusión sobre a qué civilización vamos. La discusión sobre la inauguración fue eso. Bueno, la discusión sobre la inauguración es muy interesante porque hay una manifestación de libertad sexual, de apoyo en la apertura esa que es espectacular. Que se ven muchos pequeños detalles. Por ejemplo, hay una escena que es muy divertida donde hay, creo que dos chicas y un chico que se empiezan a besar en la calle. Y se agarran los tres de la mano y se vuelven a besar y en un momento se meten en una pieza, la cámara lo sigue y cierran la puerta. O hay chicos que van de la mano, o hay bailarines con pollera, o hay, bueno, mujeres de la mano. Ves todo el tiempo, ves una mujer negra africana que la derecha no quería que cantara, la derecha me refiero a Le Pen porque era africana, que es la mujer, la cantante francófona más escuchada del mundo, pero nació en África y las organizadoras la ponen en el centro de una escena y cantan mientras la música, la orquesta... Sí, la hace la guardia, la orquesta... La policía. La orquesta militar. O sea, ves todo el color de una sociedad libre. Porque hay una apuesta, claro, a la libertad. Esa es una apuesta a la libertad. ¿Qué libertad te proponen los libertarios? Es terminar con todo eso. Bueno, claro, entonces no es libertad. Bueno, lo que pasa es que lo que... Ahora debes decir cómo justifican eso de la libertad, pero déjame ir a la escena más polémica. Hay una mesa blanca grande y detrás de la mesa hay figuras circenses que si vos querés es como poner un clown disfrazado que vos no sabés si es varón o mujer, pero no llega a ser una drag queen. Vos ves eso, ves una cosa de clowns, circos, como si fueran arlequines. Sí, sí, sí. Y en el medio seguramente alguien que representa a alguien que es gay y otro que no. Es una cosa de variedad que está sobre una mesa blanca que en el medio tiene uno de sus aparatos que usan los de jockeys. Yo la miré con mucho detalle esa foto. Inmediatamente en las redes empieza a decir esto es una parodia de la última escena y ponen arriba la escena, el dibujo de Da Vinci donde por un lado está la última escena arriba que también tiene una mesa blanca y es lo único que tiene en común y gente comiendo ahí o buscado. Entonces muestran están parodiando con gays están ofendiendo al cristianismo. La iglesia católica francesa pide explicaciones. Hace un documento, sí. Exactamente. Y empieza Elon Musk los de siempre están ofendiendo al cristianismo. Los tweets de Agustín Laje un hombre del cual el presidente ha dicho es la mente más brillante que he conocido son de llaman a la guerra santa. Dice si los líderes cristianos estoy diciendo en memoria siguen educándonos en la sumisión y la cobardía vamos a perecer. Acá no hay términos medios son ellos o nosotros damos la lucha o perecemos. y después hay un tweet de ¿Por eso es necesario demonizar todo el tiempo al otro? Hay un tweet de Macron que en francés pone libertad igualdad fraternidad y abajo pone orgullo. Entonces Laje les voy a traducir el tweet del degenerado de Macron así textualmente está diciendo que la homosexualidad está vinculado a la revolución francesa y cómo vas a comparar a estos depravados con ese es el tono y entonces vos ves primero la situación local esto Milena todos ellos Arieto Iglesias y después una situación mundial donde a ver si hay algún lugar donde ha sido libre ha ganado libertad el ser humano es en el capitalismo occidental en las democracias occidentales no pasó en el comunismo de hecho una inauguración es imposible en un país islámico es imposible en Rusia por ejemplo o en China entonces ¿qué proponen ellos exactamente cerrar lo más particular que tiene el capitalismo que es la libertad ellos que dicen ahora puedo hablar la libertad que reivindica es la libertad de humillar la libertad de discriminar la libertad no es la discusión que nosotros tenemos está clarísimo vos escuchás lo que le escribió Bruno Bimbi que es muy interesante para cerrar a Bilei le dice no diga pavadas presidente la boxeadora Imane Kelif no es una mujer trans repito no es trans es una mujer cisgénero al igual que la italiana con la que peleaba sufre de hiperandrogenismo una condición de salud que muchas mujeres padecen por diferentes razones por lo cual tiene elevados niveles de testosterona si hubiese competido con una mujer trans también estaría en ventaja porque las mujeres trans realizan tratamientos hormonales que reducen sus niveles de testosterona con todas las consecuencias que eso tiene en sus condiciones físicas la regla de las competiciones deportivas como las olimpiadas tienen en cuenta las condiciones físicas objetivas que pueden evaluarse en cada caso y no los prejuicios ideológicos de los odiadores seriales además por cierto esto es muy interesante porque los argelinos protestaron por los repudios a esta boxeadora el gobierno de Argelia el gobierno de Argelia persigue a los homosexuales los mata o sea que si ella hubiera sido trans la habría matado si o hubiera estado no estaría representando a Argelia por lo menos cuanto menos claro dice en Argelia un país árabe en el que el 98% de las personas son musulmanas no existe la identidad de género los homosexuales van a la cárcel y el movimiento LGBT está prohibido si Mane fuera trans no estaría representando a su país como mujer porque jamás se le hubiesen permitido ¿sabés que te gana de decir e pur si mueve? es decir lo que decía Galileo cuando le sí cuando lo obligaban a decir a decir que la tierra que el sol gira alrededor de la tierra y no de la tierra alrededor del sol entonces él decía mirá está bien si me van a quemar les digo no me voy a jugar en la vida también el sol gira alrededor de la tierra pero igual se mueve es ¿cuál es la respuesta a esto? porque uno ve esto está desatado es muy impresionante muy compacto muy coordinado gente con mucho poder además esto se me dice el otro dato yo no quiero escindir de lo que está pasando cómo juegan los grandes grupos económicos los grandes grupos económicos que están que siempre priorizan como siempre sus negocios están entendiendo que la opción es por acá como les prometen entre otras cosas la regulación mínima para sus negocios la posibilidad que muevan sus capitales a donde quieran no les cobren muchos impuestos están bancando este tipo de experimentos me parece que hay que estar muy alerta con eso hoy empezamos hablando de página 12 una de las premisas de aquel página 12 del origen era atención con la política pero siempre atención con los movimientos económicos porque muchas veces los grupos económicos son más poderosos que los gobiernos y muchos grupos económicos terminan poniendo presidente hasta donde no hay una responsabilidad allí de la financiación de opciones que antes no apoyaban porque hasta ahora ahí me parece que hay una pelea pero no soy un especialista en esto respecto de la discusión sobre las libertades individuales y los grupos económicos porque cuando el momento de mayor prestigio de mi ley a nivel internacional se da en una discusión en Davos donde les dice ustedes son progres ustedes bancan la agenda 2030 ustedes y vos tenés mucha todo tampoco se puede cindir los Juegos Olímpicos con toda la publicidad que tienen del mundo entero de los grupos económicos en los Juegos Olímpicos vos ves por ejemplo si pero vos ves Elon Musk a Galperin hay un sector que está pensando que es por acá totalmente me parece que por lo menos hay que apuntarlo después hay cosas que te llaman la atención yo tengo valoraciones distintas de Elon Musk y de Galperin para mi de los hombres más importantes que más aporte le da al ser humano en este momento para mi lo que está haciendo con la conquista del espacio los autos eléctricos la robótica lo estoy dando como ejemplo de gente poderosa no lo estoy comparando en su calidad de empresario tiene un problema serio que él no logra procesar que tiene una hija trans y eso le cambió el punto de vista porque dice se murió por el virus progre dijo por el virus woke y en realidad anda a saber cuál es su desarrollo él echa la culpa a una cultura cuando de repente no hay nadie que tenga la culpa de nada y es la vida que pasa qué sé yo pero defienden la libertad y le temen ese es el tema hablan de libertad y le temen ¿qué hacen con la arquera de las leonas? la arquera de las leonas está en pareja con una chica que ayer dijo y tuiteó algo muy simpático cuando la otra se atajaba todo ¿qué hacen con eso? ¿también la van a castigar? pero claro dejen vivir chicos dejen vivir en libertad todo el mundo hoy ¿sabés quién va a estar con nosotros? que lo teníamos pautado para el paz y al final no pudimos hacerlo porque apareció lo de Venezuela va a estar la Fernie hoy conmigo para cerrar el programa venite si querés si podés venite más tarde ¿por qué no? no pero ¿sabés por qué le cambié y le hice en la inmensa minoría? porque tiene un show y nos pidió entonces me parecía que era honesto le levantamos nosotros la nota un lunes que estaba invitada porque había pasado lo de Venezuela y optamos por hacer algo sobre Venezuela ¿sabés qué es muy conmovedor? ayer estuve viendo su presentación en Cosquín el impacto que tiene cuando la presentan y sube porque ella tiene barba y aparece vestida de mujer en Cosquín y la rompe y la rompe canta dos temas es en el Precosquín ella logró porque le decían que se tenía que anotar en vocalista femenina o vocalista ¿por qué no ponen vocalista? y le dan un premio al mejor solista vocal y punto y tiene una voz extraordinaria por cierto extraordinaria y nada y algunos silbidos muchos aplausos silbidos la cosa genera una una conmoción bárbara pero bueno y como todos los transgresores como todos los libres las personas libres pero dejen que la gente haga mientras no afecte al tercero ¿qué dice la Constitución? mientras vos no afectes a otro bueno viejo tu derecho mira cuando empezó la discusión sobre la supuesta parodia a la última cena había varias aristas que eran interesantes la primera es si era la última cena o no porque los organizadores dijeron no era nuestra inspiración hay muchos cuadros que tienen una mesa adelante y gente comiendo y nosotros nos referíamos a una fiesta dionisíaca que tiene dioses griegos si los dioses griegos están vinculados a las olimpiadas eso dijeron los organizadores de cualquier manera la organización pidió disculpas por haber ofendido a gente por no haberse dado cuenta que eso podía ofender entonces la discusión sobre si era la última cena o no era discutible después la discusión sobre si los personajes que estaban ahí eran gays o eran un invento del prejuicio de quien los miraba porque vos lo ves y te juro que no tenés que hablar la gorda esa tenía más un juego circense que otra cosa exacto la gorda que aparece con escote y con una especie de sombrero raro porque hay que deduce que es gay no se entiende que es la que ocupa el rol central entonces discutía si eran la última cena discutía si eran gays los de la supuesta parodia pero la discusión más interesante es ponerle que fueran gays y ponerle que sí que fue una parodia a la última cena hay una historiadora que es muy buena que se llamaría Victoria Barata que era una de las líderes del movimiento que pedía que los chicos volvieran a clase durante la pandemia tiene hijos chiquitos y en un momento le apareció un disparate y salió a la calle y empezó a organizar y dijo no jodamos hay muchas parodias de la última cena ella postea una con esta maradora ya gordo hecho pelota como Jesús y canilla al lado o sea hay una parodia así pero si vos te fijás hay parodias con los Simpsons parodias con narcos parodias con la guerra de las galaxias y entonces ella dice no jodamos le molestan los trolos y lo que me sorprende es que yo entiendo que a los fachos le molestan los trolos pero hay liberales que están diciendo que les parece mal es que bueno ahí viene esta discusión ¿son liberales? ¿son liberales? ¿o es una derecha ultramontana que no tolera nada? que no tolera nada que se corra un poquito ¿o es familia tierra y propiedad? bueno es Fernando Iglesias que era liberal o que decía que era liberal transformándose el partidario de un grupo político que yo leí es Dios, Patria y Familia bueno es eso me parece que pasa por ahí y después hay que ver qué pasa del otro lado porque todavía no se miraron el cimbronazo hay algo que es real ¿qué está pasando del otro lado para contraponer? ¿a dónde están las voces lúcidas? ¿cómo se articulan? ¿cómo se empieza a defender la libertad en serio? porque encima hasta se apropiaron del término libertad es muy loco es muy loco que alguien cierre su discurso diciendo vamos a la libertad carajo y qué sé yo y después le quiere limitar la libertad a los demás la libertad de elegir lo que sea ¿querés que hablemos Macri? ¿qué hora es? un poquito un poquito ya bastante yo también voy a volver por supuesto pero pasó más o menos lo que habíamos charlado ayer en anticipo no sabe dónde ponerse pobre hombre bastante previsible sí yo creo que le vino bien a Milei pero claro muy bien a Milei porque la verdad que los elogios fueron fuertísimos los tres adjetivos que utilizan le volvió al hijo sí pero eso era previsible porque me lo venía diciendo lo venía diciendo en privado era difícil quiere que no y le marcó una diferencia muy fuerte nombrando a Karina eso sí el entorno es Karina y Santiago Caputo no pero además después se lo pregunta Johnny Valle con nombre y apellido sí 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 y lo ratifica sí sí no la nombra pero dices bueno el entorno sí eso sí sí igual me parece que a Milei le suma todo también le suma porque él lo elogia porque Martín no y además ratifica el rumbo económico y le pide a la gente que lo acompañe hace todo eso después dice que nadie en el siglo XXI se casa sin convivir antes le está pidiendo cargos nada más una prueba de amor le está pidiendo para casarse claro y después lo otro que suena muy fuera de época porque son dos hombres este vos sabés que volviendo al tema ya sigo no puede parar no puede parar es que Milei una vez dijo textualmente habría que buscar el audio dijo yo participé de muchos tríos la mayoría de ellos con hombres con mujeres o sea y la minoría claro ¿entendés? entonces da la impresión de que Milei tuvo relaciones homosexuales igual tiene un rollo con lo sexual no sé si por mí puede hacer lo que quiera a diferencia de él que haga lo que quiera por supuesto que sí puede tener una familia con perros y de hecho tiene una familia con perros y bueno él mira cómo conforma la familia a los demás pero si vos te mirás ahí bueno pero volviendo a Macri hay un punto que a mí me resultó vos también sospechosa con Garfio saliendo en las fotos con Garfio poniéndolo en el libro me parece que hay algo hay algo mijito de cuatro patas algo raro hay una no sé qué perro divino que Garfio yo odiaba a los perros chiquitos pero ahora me conmovió bueno cuestiones que qué te está diciendo no no que Macri habla habla de un tema que para el PRO ha sido tabú que son las agresiones al periodismo ayer créanme la audiencia hay muchas cosas que nosotros no contamos lo que está pasando pero hay muy evidente utilización de archivos de inteligencia para molestar en las redes está la conformación ahora de un mega medio español argentino no sé viste el aviso donde pone no queremos más periodistas corruptos mi cara ni corruptas la de María y después Bonelli Rial el gato silvestre Longobardi o sea 6, 7, 8 tal cual bueno lo que yo le decía a Trebuch claro lo que pasa es que Trebuch tenía un atajo porque decían no es la nación más son las redes y estos tipos el que está directamente ahí es la derecha diaria que es Fernando Cerimedo que es un hombre que está procesado en Brasil por haber sido golpista y que acá es un hombre de Milley que participó la campaña de Milley fue el que hizo el vínculo contra Milley Tucker Carlson para que el reportaje es un hombre muy cercano a Milley y en ese aviso este nada caras de periodistas etcétera etcétera y todo eso bueno en medio hay cosas que son muy sucias y muy agresivas en este momento Macri lo único que dice de eso pero por lo menos lo pone en mi gobierno ningún periodista a mí me pareció bastante pobre porque podría haber hecho alguna vos podés valorar de mil maneras podés decirlo dijo algo por lo menos dijo algo y eso le recuerda a todos esos diputados cobardes que digan algo que saben lo que está pasando o no dijo algo para quedar bien sin ir a fondo con lo cual es un cínico las dos opciones valen pero puso el tema cosa que a Milley no le debe haber gustado mucho porque por omisiones están diciendo en mi gobierno no se apretaba periodista en este gobierno sí que insisto es un tema importante no en lo personal de cada uno de los que hablamos sino que hay un operativo muy fuerte para generar miedo en la gente que piensa distinto yo te digo mi teoría es muy clara pasa hay cantidad de ejemplos la idea es que vos pensé dos veces y decís algo bueno veremos cómo le funciona pero la estrategia es esa la estrategia es esa bueno con alguna gente le debe funcionar Ernesto hay gente que dice bueno no entonces no opino de esto me voy de las redes o no planteo esto al aire yo creo que sí funciona creo que el amedrentamiento a alguna gente le impacta no no claro que sí le impacta cómo no no es joda bancarte a vos te pasa te pasa sí lo que pasa que a mí estoy muy fobiado no bueno pero a mí también yo siempre digo un broma yo sé que el chiste hago digo es como me siento como Diego Maradona en el mundial del 90 que viste que Diego decía me puté me tranquilo que yo voy a jugar igual voy a jugar mejor es que uno es la historia de la vida bueno pero pará pero hay gente que sí la afecta sí la afecta y es otra vez otro ataque a la libertad en nombre de la libertad a mí ya me tienen harto con eso dejen de hablar de la libertad ¿qué tiene que ver con la libertad? por eso ¿qué tienen que ver con la libertad? la libertad carajo la libertad de ustedes es nada más es muy fácil la libertad de ser racista la libertad de ser homofóbico la libertad de ser misógino la libertad de cortar de estar contra la libertad de prensa ellos quieren la libertad para muchas cosas es como como Pinochet déjeme matar en nombre de la libertad claro y bueno ya está en nombre de la libertad que hay por eso el uso del comunismo por eso el uso del comunismo porque es el enemigo perfecto aunque no exista vos necesitás asociar todo al comunismo son tanto más parecidos a Maduro de lo que parecen pero bueno qué sé yo ahí estamos bien ahí están dando viste que hay una parece un ataque a la oficina de Corina Machado de Encapuchados está muy complicado las declaraciones de Maduro de ayer son aterradoras aterradoras y es aterrador cuando grita metí preso a 1200 y vamos por 1000 más y la multitud lo vaciona porque promete más gente en cana es una cosa espantosa bueno ojalá se encuentre alguna salida parece que ahí va virando la posición de Brasil y de Colombia y de México que son claves si no sostienen esto pero claro lo que pasa es que podría pasar que aunque no lo sostengan Maduro de ahí si tengo los militares y además tengo el apoyo ruso se terminó claro de todos los países árabes de todos los países que persiguen a los homosexuales Maduro tiene el apoyo buen cierre bueno que tengas un buen fin de semana chao rey